Atención Portense bien porque llegó el comando Poniendo el orden Venga por aquí ciudadano, entre, venga, entre, entre Oh, robando, ¿verdad? Cuál te respeto, es que ya te espalde El coso de los oídos, ¿verdad? ¡Ay, don Comando! ¡Ay, don Comando! ¡Ay, don Comando! ¡Ahí lo atracaron, pues! ¡Ah, te atracaron, pues! ¡Ah, perdona, mijo, perdona, mijo! ¿Qué es lo que está pasando, dime? No, ya llevo tres atracos el día de hoy, Comando ¿Hoy te has atracado tres veces? Sí, usted tiene que hacer algo De verdad que sí, anda, eso da pena ¿Y qué te robaron? Bueno, déjenme lo explico, voy saliendo de mi casa esta mañana y de repente me arrebataron el celular Espérense, para que me lo diga, para ayudarnos a dos Una vez ¿A qué hora era? Era como a las nueve de la mañana ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Ah, ok, sí, ya lo tengo siendo, la de la tarde Se presentó a esta, el ciudadano ¿Su nombre? César 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 ¿Apellido? Tapia César Tapia Y nos comunicó que fue asaltado, explíqueme, no, no Sí, 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 saliendo, iba por la acera, precisamente Iba por la acera Que me arrebataron el celular ¿Le levantar el celular? Si por puta lo llamo aquí ¿Y cómo voy a llamar? Ah, sí, es verdad Le levanté el celular, lo voy a llamar así Le levanté el celular, lo voy a llamar así Le levanté el celular Bueno, pero no termina ahí Yo tuve que continuar la travesía Sí Y tenía una cadena que para mí significa mucho Y en un motor también me ganaron la cadena ¡Ay, Dios mío! Le respeto, ¿eh? Sí No, y luego entonces decido continuar porque ya me quedaba de otro Tenía un dinerito para comprar, para comprar algo Y llegando, entrando al lugar también, entonces me arrebataron el dinero ¿Cuánto te tenía? Yo tenía como 3.500 pesos Le he robado 3.500 pesos también No, pero cuando me arrebataron el dinero, gracias a Dios que cayeron 500 pesos Y no lo vieron y por eso pude pude tomarlo Sí, 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 pero yo lo que quiero que se haga justicia Sí, sí, sí Lo que quiero que se haga justicia ¿Ustedes lo tienen? Pero claro que sí, aquí está Moncho, eso da pena, ¿eh? Señores, la delincuencia La delincuencia, señores, no está arropando Hay que tener mucho cuidado a la gente Porque la delincuencia está arropando, ¿eh? Y nosotros nosotros vamos a poner el orden Pero usted no estaba a su cuenta haberle puesto las manos a ese dinero Usted tenía que llamarme Para nosotros iría a ganar ese dinero con una pinza Yo lo voy a ganar a poner de quinita Porque como yo le arrebataron el dinero La huella de ellos está aquí este dinero Oh, claro Sí, todo lo que vamos a hacer es En la institución Vamos a poner de dinero Para llevarlo a los laboratorios, ¿te entiendes? Pero, wow, de verdad que gracias De verdad que instituciones como esta, de verdad Son las que hacen falta Yo bueno que yo llegué aquí, ¿por qué? No, no, gracias Yo lo voy a poner ahí Voy a poner ese dinero ahí Para llevar a la institución Vamos a hacer un escáner Y si para profundizar más Podemos hacer un estudio profundo Para saber quién fue el que le hizo el azar Oh, pero eso sería la verdad que sí Gracias, gracias Lo vamos a llevar por el teléfono Tú cogiste el número del teléfono Sí, ya fuera yo lo cogí, mamá Ya tú tienes tu número Desde que aparezcan los delincuentes Este dinero Así mismo yo lo llevo al laboratorio Y ya tú sabes Gracias Convídate Gracias Vaya con Dios, ciudadano Ah, mira, esa gorra Porque qué raro, no te quitaron esa gorra, ¿eh? Oh, esa gorra también Intentaron arrebatarla Pero no, yo tú sí Pero tú estás a ella La ley Un grada Que le pusieron a mano No le viste también a la ala Esa gorra, tú entiendes Sí, porque puede tener La huella bello aquí En el pico Ooooh, uah Bueno pues, si es para ayudar Si, si vamos a dejar la a ida Iguoto con el dinero Para todos los otros procedimientos Entiendes gracias comandante, pues nada tu sabes te llamamos tu oye, y cuídate en la calle mi hijo, gracias, ya tu sabes, vete con Dios, wow pobre muchacho si, 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 si me permite poner un chiste perdón, no, 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 Sánchez, por Dios Sánchez, eh, exagera mucho con la jodía limpieza esa, te oye, el hombre tiene que olear sudor, hazte respeso, eh, discúlpame comando mire, váyase allá atrás, busquenme una funda plática para echar esto, para llevarlo al laboratorio ah, no, no hay problema comando ese hombre es como, como que demasiado higiénico, comando, eh si, si comando, una pregunta, y eso va para el laboratorio, eh eh, Gutiérrez, por Dios, eh, tú no dices cuántas veces estás en otra ocasión, tres veces tres veces, una vez más, eso ni se va a anotar, tú sabes cómo es comando, mire, darte respeto, eh esa gorra me sirve, y a mí, le sirve, y a mí también en mi casa no vi acá, o allí en el tanque hasta arriba el comando es de guerra, en la calle no coge esa, el comando es de guerra, y le gusta patrullar sigan en todas sus redes a Pachuco Show, en Youtube Pachuco Show, en Facebook Pachuco Show, y en Instagram, arroba Pachuco Show, ha puesto al lado el Pachuco Show, es para que lo sigan que lo sigan en todas las redes a Pachuco Show. , ha Liz,у, G cuevió, port друг a diga, ¡ era libre tractionador! ¡Hanbrido a todos. Quiero la gusto a Pachuco Show, en inmigración, es para que lo sigan debe escoger la ropa Pachuco. ¡Gracias!